Ok. En vivo. Comenten en los comentarios, ¿no, Luisito Rey? ¡Qué obole! Comenten en los comentarios. Y bueno, vamos a presentar a los que serán anfitriones de esta noche. Tenemos aquí a mi lado izquierdo, ustedes no lo ven, pero viene muy guapo. Él es mi querido Fede Lobo. Claro que sí, en este momento traigo una corona y también un vestuario de la época china, ¿eh? ¡Qué obole! ¡Qué chistosa! Estamos chingones ahorita. Pero bueno, ¿qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Esta es la primera transmisión en vivo, pero que no se ve. O sea, transmisión donde nada más se escuchan nuestras voces. Es un gustazo, es un gustazo que Luisito Rey haya pensado en mí. Claro que sí, claro que sí. Ahí está el querido Fede Lobo, el cual el tema del que vamos a hablar hoy es muy adó con el buen Fede. Pero también aquí está con nosotros, en frente de mí, luciendo un traje de charro. Mi querido Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, cuñado? Ah, este güero cabelludo. Un saludo a toda la gente que se está conectando. Ya en este momento son 600 millones de usuarios directamente. Recuerden que quieren apoyar o quieren preguntar o comentar algo sobre el tema del día de hoy. También usen el hashtag Radio Luisito Radio. Así está. No, es Luisito Radio Radio, ¿no? Luisito Radio. Luisito Radio. Luisito Radio, confirmó a mí, Luisito Radio el hashtag, y lo vamos a estar leyendo. Es más, ahorita lo voy a tuitear. Para los que no me siguen, ahí me voy a hacer promoción, ¿no? Ahí está. Fíjate que mucha gente nos está diciendo, oigan, no se ve. Claro, esa es la idea, mis queridos amigos. Este es un nuevo proyecto que se anda empezando y es una onda de radio, es estar platicando con ustedes. Pero pues a nosotros nos facilita porque podemos estar oliendo a sudor, podemos estar mugrosos. O sea, desnudos, besándonos. Exacto. Y no se ve a la cámara. Esto es para que si tuviste un día pesado o tienes ahorita todavía cosas que hacer, pues en lo que nosotros estamos platicando, diversos temas, tú puedes seguir haciendo lo tuyo, ¿no? Ya sea haciendo tu cuarto, estudiando. ¿O popó? O popó, claro que sí, puedes estar haciendo. Así que, ¿cómo se sienten en esta primera transmisión tú, mi querido Cristian? Pues es algo nuevo para mí, en mi carrera, porque yo tengo una carrera, ¿no? Claro. Pues estoy seguro que la gente va a pasar bomba con nosotros, obviamente, porque sus comentarios lo van a hacer grande en esta nueva transmisión. Claro que sí, claro que sí. Ahí está, ahí está el buen Cristian. ¿Cómo es que no? Bueno, comenten, por favor, si se escuchan todos, este, tengo duda de si Cristian se escucha, pero bueno, ustedes háganlo, háganlo en sus comentarios, pónganlo ahí. Y bueno, hoy vamos a estar platicando con todos ustedes, ya sea en Facebook, en Twitter o en YouTube. El hashtag es Luisito Radio, para que por ahí nos estemos comunicando con todos ustedes, resolviendo sus dudas y platicando muy amenamente. Claro que sí, claro que sí. Me dicen que no me escucho bien. Ok. Es porque Cristian está enfermo. Es porque hablas bien culero, pendejón. Oye, las bracerías aquí no, vamos a grabar de un tema reciente. Te metió algo a tu audio, Luis. Fíjate que sí, parece que fue... Te metí una cabra. Te metí una cabra. No es cierto. Todos viendo el stream y es un pinche tonel nomás. Es que fíjate que mucha gente, este, nos puso eso, pone, oye, este, es que Cristian no, este, no se ven, no se ven, pero este... Uno, dos, uno, dos. La verdad es que no me veo porque casualmente hay un hashtag que se llama Luisito Radio. Lo que a mí la palabra radio me da la intención. A ver, espérenme. Parece que Cristian no se escucha, así que voy a platicar yo un poco con ustedes. Ah, sí, porque... Claro que sí, bueno, este, estamos aquí, parece que el tema va a ser, como dice Luisito Rey, muy ad hoc al tema este del... Oye, ¿qué estás haciendo, Cristian? Estoy viendo como brilla un poquito cada vez que hables. Vamos a hablar un poquito de videojuegos, que abarca muchísimo, porque el tema de videojuegos es muy enorme, ¿no? Desde los primeros juegos que jugábamos hasta las películas de videojuegos. Claro que sí. Así es, claro que sí, hoy vamos a estar, este, platicando sobre videojuegos. Vamos a estar platicando sobre los videojuegos que nos marcaron cuando estábamos, chicos. Disculpen si nos ven un poco medio distraídos, pero la verdad es que nos está fallando un micrófono, que es el que tiene Cristian, entonces estamos haciendo unos ajustes. Que al fin y al cabo, pues nada más es Cristian, ¿no? Pues digo, ese cuate, ¿qué hace? ¿Tiene historia en YouTube? Uno, uno, uno... Pues no, fíjate... Dos, dos... A ver, habla, Cris. Uno, uno, uno... Dos, 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 dos... Tres, tres, tres... Uno, dos, uno, dos... Claro que sí. Claro, claro que sí. Creo que ya, ya me escuchan. ¡Ay! Uno, uno, uno... Pues yo sí te escucho. Sí, porque pues estamos aquí al lado de él, ¿no? Me estoy agarrando a mis ingles. Me estoy agarrando a mis ingles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Bueno, primero, recuerden, gente, que vamos a estar leyendo sus comentarios en Twitter, para los que no tengan el Twitter de aquí de estos muchachos, el de Cristian es Cristian H23, el de Luisito, usted es Luisito Rey, ojalá lo sigan, si no, pues son pésimos fans. Y el mío es Antoa-87, ahí vamos a estar leyendo sus comentarios, para leer sus comentarios vamos a estar usando el hashtag que dice y reza como Luisito Radio. Así es, así es, vamos a estar platicando con todos ustedes, resolviendo sus dudas, y bueno, pues vamos a leer tantito en lo que ya arrancamos con el tema y estamos viendo lo del micrófono de Cris, que nos está fallando, vamos a estar este... Vamos a estar leyendo alguno de sus comentarios, y aquí dice, Fede Lobo, mándame un saludo. Sí, pero ¿cómo se llama? Yo no puedo mandar un saludo si no sé cómo se llama. Pues, dice así. Uno. Oh, ya está, ya está, ya lo estoy escuchando. Un saludo para dice así, un saludo para dice así, espero que me estés escuchando y así te llame. Perdón, perdón, pero estábamos, la verdad es que ahorita el güero nos está atendiendo técnicamente porque este... Él tiene una carrera de atención técnica. De atención a clientes en YouTube. Atención técnicamente. Entonces, pero bueno, ya parece que ya se escucha a Cristian, no le estaba, la gente se pregunta por qué no se ve, Cristian, ¿por qué? Bueno, amigos, les platicamos, estamos haciendo un hashtag de Luisito Radio, y Luisito Radio nos da a entender que es como un programa de radio para la gente que le gusta, pues los comentarios nada más, y no estar viendo a unos tipos ahí en la cámara, pues aquí hacemos un concepto nuevo que es radio por YouTube. Claro que sí, y además pues la gente se acostumbra a ver nuestra cara y la verdad es que ya está enamorado de nuestras, de nuestros rostros, entonces queremos que ahora se enamoren de nuestra voz, ¿no es así mi querido Chris Angel? Sí, digo, y básicamente es lógico, es normal que se enamoren de un ser tan divino como nosotros, pero yo creo que es importante que también conozcan nuestra dulce voz, ¿no? Claro que sí, y fíjate que mucha gente, por ejemplo, a estas horas, pues es cuando tiene a lo mejor algunas cosas que hacer, a lo mejor tiene que hacer su cuarto, tiene que hacer su tarea, estudiar, entonces, pues nosotros les hacemos compañía en lo que ustedes están haciendo sus cosas, nosotros les vamos a hacer la plática y espero se diviertan con nosotros. Pues claro. Bueno, así es, claro que sí, mi querido Fede Lobo. ¿Qué pasó? Cuéntales un poco del tema que vamos a hablar hoy. Creo que sí, como les decía, vamos a hablar un poco de videojames. ¿Qué son los videojames? Pues en español son videojuegos. ¿Qué son videojuegos? Son esas cositas por las cuales tu jefa te regaña de que no haces tarea, de que no vas por las tortillas, todo eso que tenga que ver con estar parado frente a una televisión con un control es videojuegos. Entonces, este... ¿Tú juegas parado? ¡Qué pendejo! Yo soy un especialista, por eso estoy hablando así en términos con tecnicismos del videojaming. Mira, mis dedos saben a limón. Cállate. Bueno, y hoy vamos a hablar, como ya lo dijo bien el querido Fede Lobo, vamos a estar hablando de videojuegos, videojuegos que nos marcaron, esos videojuegos que a lo mejor quisimos que alguna vez hicieran y nunca se hicieron. Entonces, este... pues se va a poner buena la plática. Mi querido Cristian, para empezar, ¿cuál fue tu primer videojuego que tuviste? Fíjate, es algo importante de mencionar que nosotros venimos de una generación, o por lo menos yo, que tengo 27. Vámonos, ahí está, para quien no sabía, ahí está el dato, Cristian no tiene 16 años. No, digo, neta, es bien padre yo recordar cuando empezó la onda del Atari, y que era todo un lujo conseguir uno de esos, y volteas y ya viene el Xbox One, entonces ha habido una generación de consolas por encima de mí, terrible, y sí, yo creo que puedo opinar por lo menos en diferencia de algunas. No soy tan gamer, pero sí en mi infancia creo que disfruté varias cosas, por ejemplo, mi primer regalo de Reyes junto con el de mi hermano fue un Atari, un Atari 2600. Ok, que en ese tiempo yo me acuerdo que los papás eran los que jugaban videojuegos, nosotros éramos como algo para muy grandes. Sí, no lo toques porque lo vas a descomponer o algo, y el papá si decía que no, es no, pero ya después como que se portaban chido, y entendías después por qué no, porque la palanca estaba toda desarmada, desarmada, o ya no servía, ya no prendía la famosa cajita, la cajita esta de TV Computer, que se ponía atrás, que tal vez algunos amigos ni sepan de lo que estoy hablando, pero era algo muy, muy, muy importante para esa época y para nuestra edad, empezar a convivir con cosas electrónicas como esas. Fíjense que yo también, por ejemplo, en mi caso el Atari también fue una de las primeras consolas que jugué, igual también era el mismo caso en el que mi papá era quien jugaba en la consola, y pues tú nada más lo veías como perro comiendo a otro comiéndose un hueso, entonces, sí, los videojuegos antes eran para los mayores y los niños no tenían oportunidad de jugarlo. Ni de estudiar. Y ni de estudiar, de hecho. Vamos a repetir, mucha gente está diciendo que cuál es el hashtag, pues bueno, con el que nos estamos comunicando en todas las redes es hashtag Luisito Radio, ahí está para cualquier comentario, sugerencia, opinión, pues ahí pueden estar este, pueden estar escuchando lo que nosotros vamos a estar diciendo y comentando alguna de las dudas que que decimos. ¿Está checando o qué, Cristian? Estamos checando ya aquí en Twitter algunos comentarios con la gente que si no se está escuchando. Luisito Rey, digo, perdón, Luisito Radio, mándenme un saludo los tres, nunca me han saludado los ciegos desde hace un chingo, me llamo Juan, Juan Antonio Cruzpe, un saludo en donde te encuentres y espero que puedas comentar también con nosotros sobre qué videojuego es el que más te gusta, igual que toda la gente que esté ya aquí en vivo. Claro que sí, yo por acá en los comentarios de YouTube, ahí si quieren no pongan hashtag, ese sí los leemos. Ese dice, jaja, ¿sí fue verdad el beso del güero y güerever? Pues la verdad es que sí, por si no lo ven, sus labios están juntos, intercambiaron salivita. Y no se ve línea de edición, sí es un beso bien dado. Sí, es un beso bien dado el del videoblog de hoy. Pero bueno, vamos a estar platicando esto, este es pues un nuevo proyecto de hacer radio por YouTube para que no tengas que estar amarrado directamente viendo lo que pasa en la computadora, cuando pues muchas veces a mí me llegó a pasar que pues hacía streaming y realmente no hacía como nada interesante con la cara, entonces era importante lo que decía, entonces por eso hoy estamos poniendo a platicar con ustedes así nada más para que nos escuchen. Y el tema de hoy son los videojuegos, los videojuegos que nos marcaron, los primeros videojuegos que empezamos a leer. Mi querido Fede Lobo ahorita fue al baño, esas son de las grandes ventajas que tiene, que no lo ven cuando uno está haciendo del baño. Le vamos a dar un poquito de aire a Fede porque parece que se apuró. Parece que hubo mucho popó en esa taza, ¿no Fede? Exactamente, vengo del baño y fui, corrí, fui, vine, hice lo mío y pues ya, aquí estoy, agarrando un poco de aire pero ya, ya llegué. Qué bueno, y precisamente invitamos a Fede porque pues él es todo un gamer, para quien no lo conoce en el canal de La Caja Café pues él hace gameplays. Sí, sí, no se trata de que me invitaste y luego ya yo puse el tema, ¿no? Claro, 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 se trata de tener expertos y tú eres pues un experto en los videojuegos. Fede, estábamos comentando cuál fue el primer videojuego, consola que jugamos. Bueno, hablamos de las consolas, coincidimos en que fue el Atari, en tu caso, ¿cuál fue el primer videojuego? En mi caso fue el Family, el que yo jugué. Ya más grandecita. No conociste los pixelotes. Yo no me acuerdo, no me acuerdo cuando mi papá compró el Family, pero me acuerdo que había dos families, fíjate, mi familia era de dinero, ya no sé. Sí, claro, tenía yo un Family gris, que salieron como que varias versiones del Family, yo tenía el grisecito y el rojito. Ok. El grisecito sí lo vi, pero pensé que era como una edición china, como el Polystation, y después me enteré que sí tenía onda ese. Bueno, pero al final de cuentas hacía lo mismo que era leer juegos de Family, ¿no? De Nintendo. Exacto. Del NES. Regresando al tema de las consolas y de la época retro, estoy hablando de los ochentas, nunca, no sé, como ochentas. Noventas, no sé, no sé. No, porque en los noventas yo me acuerdo que ya empezaban a ser el Family, ¿no? En los noventas ya. Sí, yo me estoy hablando del ochenta y cinco que nací, en el ochenta y nueve tuve el primer Atari, el dos mil seiscientos, y el juego que más me gustaba, a ver si lo comentan por ahí, este, era una chinita. Una chinita. Una chinita. Esa es una canción, güey. Que decía, en el bosque, de la china. No, era una chinita, de verdad, que brincaba como unas casitas, algo así, pero habían unos pájaros que si te tocaban, sonaba. Y tenías que volver a empezar. ¿Y esto para Atari o para...? No, era para Atari, era para Atari. Y el chiste es que pasabas por unos puentes que se abrían, se cerraban, y me gustaba el juego. Yo, fíjate. Me gustaba el juego porque estabas de día y durante el juego se iba haciendo como de noche, ¿no? Ajá, y cada tiempo real, ¿no? Ajá, lo que pasa es que cuando yo lo empezaba a jugar, y en la vida real, o sea, ahí afuera de mi casa ya empezaba a hacer de noche, y dice, no mames, o sea, ¿cómo le hace para que sepa que ya se está haciendo? Era muy inteligente la chinita, güey. Hasta que me lo jugué en la mañana y a las tres de la tarde, y no mames, era de noche en el juego y ya. Me desmentí, güey. Pues ahí está, vamos de atrás para adelante, los que están muy chavos, ahorita ya vamos para su época. Pasen la voz y pasen el link, ayúdenos con eso. La verdad es que estamos en todo, estamos checando comentarios y todo eso, y ustedes ayúdenos a pasar el link. Comenten que estamos hablando de videojuegos, así que para que más gente se venga. Ahorita tenemos 3856 personas viéndonos en vivo. Un saludo a todas ellas y les damos la bienvenida a esto que es la primera transmisión en vivo. Y estamos hablando de videojuegos. Mira, nos pone Gabi, arroba Gab W I S C, con el hashtag Luisito Radio. Yo me traumé con el juego de los tanquecitos que protegían a un águila, ¿sí se acuerdan de ese? Sí, sí me acuerdo. Era el tank. Sí, era el tank, de hecho era el tank. Y cuando te movías le hacía... A mí, ¿sabes qué me traumaba de ese juego? Ya se me hacía el último avance, güey. Que podías hacer tu mundo, güey. Sí, te acuerdas que podías... Sí, me acuerdo. Había una opción que podías diseñar tu... Sí, me acuerdo. Así, bloque duro, bloque suavecito. Bloque duro, 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 ¿sabes? Yo me acuerdo que una vez estaba tan aburrido que encerré mi tanque en puros duros. Entonces cuando empezaba nada más giraba. Y bueno, ya vi qué pasa. Y lo quitaba. Sí, yo también llegué a hacer eso, ¿eh? Y nada más me puse un tanquecito porque era pésimo en el fichón tanque. Sí, pero había uno que era más cabrón, ¿no? Uno que se disparaba y rompía las barreras duras. Sí, agarrabas como una pastillita y ya podías romper las paredes duras. ¿Que esto es para qué consola? ¿Era para el Family? Yo lo jugué en Atari, pero una versión como más chida estaba en el Family. Sí, se llamaba así. ¡Tank! ¡Tank! Pues estos son de los juegos antaños, pero yo creo que la primera consola que ya... Yo creo que ya todo el mundo conoce, o al menos de los que estamos, fue el Super Nintendo. Bueno, antes fue el Sega Genesis. Ni el NES, güey. No, el Sega Genesis estaba para... estaba a la par de Super Nintendo. Es como el Fede, si quiere el UCI, ¿no? Sí, sí, estaba a la par de Super Nintendo. Yo también me acuerdo, no sé por qué, que sí estaba a la par, pero cuando salió el juego este del NES que traía Mario Bros y abajo estaba dividido con el de los patos. Es que mira, te voy a decir un dato curioso. A ver, échame, güey. El NES era el oficial de Nintendo, el Family era piratita. ¿Piratita era pirata, güey? Era piratita. ¿Y por qué lo vendían en Walmart? Bueno, en ese tiempo en Aurrera. Pues fue muy popular, sí, sí, sí pegó ese. No mames, pero... Era como el chip de Play 2, que también pegó. Sí, claro, muchísimo que pegó. Pero aguántense, apenas vamos. Bueno, el chiste es de Sega Genesis, ¿cuál fue el primer hit, digamos, que ustedes hayan tenido? Porque, por ejemplo, a mí antes de Mario Bros, a mí fue Sonic, el del cuerpo espina azul. A mí yo lo conocí primero. ¿Tú lo conociste primero? Ajá. No sé si... Seguramente, bueno, obviamente fue primero Mario, pero yo conocí primero el Sonic, el del cuerpo espina azul con su amigo naranja. En Sorritin. Ajá. Y te hace cuenta que yo no jugué Super Mario World, o sea, todo el mundo jugaba Super Mario World y Street Fighter y todos esos. Y fue porque mi papá un día llevó la Sega Genesis y el Super Nintendo. Ella me dijo, escoge uno. Ay, cabrón, mira nomás, lo puedes escoger. No, pues, tu familia era pudiente, Fede. Era pudiente, mi familia tenía maquinitas también. Ahí nomás para que se den un quemón. Parece que la gente trabajaba tu papá. Ah, no sé. Háblale de... No, mi papá tenía maquinitas. Cuando no encontraba una tiendita donde ponerlas, las ponía en la casa. Entonces tenía como cinco juegos diferentes en maquinitas, güey. Vean, nomás dense un quemón. Desde ahí viene el vicio de Fede hacia los videojuegos, desde que... Sí, güey, sí, la neta, sí. Es verdad, es verdad. Bueno, pero ustedes, ¿cuál fue el primer hit que tuvieron? ¿El primer hit? El primer hit. Ajá, en videojuegos que dijeron, no, 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 es que yo cuando conocí ese juego, obviamente de los primeritos, sí me fui para atrás. O sea, es que no sé, está difícil, es que desde el Family, pues estaba Mario Bros, pero Mario Bros no fue mi hit. Estaba como que muy... Era una adicción Mario Bros, no era mi hit, era una adicción. Había un juego que se llamaba Spartan X, ¿no lo jugaron? Sí, sí, yo también me volví. Que ese lo jugué un buen. Hasta de reunirme con amigos, güey. Y había uno que se llamaba Elevator Action. ¿Elevator Action? Ajá, que era de un monito que llegaba a la azotea y necesitaba bajar hasta el estacionamiento. Pero te disparaban, no había escaleras eléctricas. Ah, sí, pero era súper difícil. Sí, era súper difícil. Era súper difícil. Era súper difícil. Es que, ¿cuántos niveles eran, Fede? ¿Te acuerdas cuántos niveles? Yo no me acuerdo que llegaba como al seis, que era como el morado. Yo no me acuerdo que llegaba como al seis, que era como el morado. Y luego un ladrón disparaba a la luz y se iba a la luz y, puta, esperarte hasta que regresara. Y si no te agachabas o brincabas o así, es algo como mental ahí, pues te mataban. Entonces era, ¿qué hago? ¿Corro? ¿Me meto en las puertitas o qué? Así es, hermano. Elevator, cien por ciento recomendado. Exacto. Ese es Elevator. Y bueno, después llegó el Super Nintendo ya con todos los juegos que vinieron a, pues, a inviciar a toda la juventud que muchos de los que están escuchando. Por ejemplo, uno de ellos es Street Fighter. Justamente hoy estábamos hablando de que, no sé si ustedes lo hacían, pero yo sí juntaba a Chun-Li y a Ryu. Y los agachaba. Yo agachaba a Ryu, güey. No tenía noción de que Chun-Li también podía agacharse. Sí, yo los agachaba para, sentía que estaban haciendo algo cochino ahí juntos ellos. Yo mataba muchas veces a Chun-Li para verle los calzones. Yo también lo que sí era eso. Bueno, pero, fíjense, yo era pobre en ese tiempo. No tenía al Street Fighter para Super Nintendo. Ni tuve Super Nintendo en mi vida. Un amigo sí. Pero en las maquinitas, eso sí, me iba casi todos los días después de hacer mi tarea y todo. Y también hacía eso de matar a Chun-Li. Y hasta me agachaba así como, sí se alcanza a ver. Un pinche pixel ahí blanco. A huevo, sí es. Son los calzones. Me emocionaba ver a Chun-Li muerta. O también te echabas el poder ese que era de que iba al revés. El helicóptero. El helicóptero. ¿Qué le decía? Spinning. Aquí. Así es. Bueno, a mí no me salía, por eso yo nada más la agachaba. Yo sí investigué, yo me maté investigando, ¿cómo? Que por cierto, tú, Fede, te sabes los nombres reales, o bueno, por lo menos lo que en realidad supuestamente dicen esos poderes. Sí, claro, a ver, algunos, algunos. Por ejemplo, de las patadas que dice, tap, 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 turuget. Ese es el más difícil. ¿Cuál es la patada? Ya me puse nervioso y ya se lo olvido. Ya, maná. Tampoco en Wikipedia. Ese es Senpou Tatsumaki Senpoukiaku. Ay, ¿qué se llama, güey? No, y ese es cierto, o sea, Fede lo investigó y en realidad eso es lo que dice. Exacto, exacto. Y la traducción en español dice, mira, cabrón, bájale o ahí te van mis patadotas. Y eso la gente nunca lo supo. Sí, no, 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 pensamos que no lo supo. A ver, el abuquet. Es aduquen. ¿Aduquen? Bueno, ese sí le atinábamos cuando estábamos. El oriuget. Es chorriuken. ¿Cuándo dijo la S, güey? En chorriuken. Nunca. Y, por ejemplo, el de Chun-Li, el de la, el helicóptero es Spinning Beard Kick. Ay, no, no, güey. ¿Y a poco sí gritaba cuando hacía esa mano? Sí, sí gritaba Fallen YouTube, güey. No, 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 no. El YouTube. ¿Así decía? Sí, exacto, exacto. Exacto, güey. Ya, ya los instruí. Yo no me acuerdo del. Fighter, fighter. Oye, a ver, un mito de Street Fighter se me ocurrió y tengo muchísima duda de saber si eso es verdad o era ya, ¿sabes? Como de las super craqueadotas. ¿Cuál? Que tú podías matar a Dalsim, pero no sé que si hacías qué, si iba contra los elefantes y se emocionaban. No, pero ese fue un mito, ¿no? Yo digo que fue un mito, güey. Digo, yo también llegué a escuchar así de, oh, sí, los elefantes como que se enojan y lo agarran y así, güey. Pero yo nunca lo vi. Bueno, algo así anormal en los escenarios de Street Fighter nunca. Yo alguna vez lo busqué y no, no existe. Pero hay gente de buena fuente que te lo dice de no, sí, cabrón, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado que es gente como que no te mienten esas muebles. Es gente de barrio, güey. Pues ha de ser, ha de ser gente que quiere llamar la atención, seguramente. No es Mortal Kombat, güey. Claro. Para toda la gente que nos está, que se acaba de meter a la transmisión, estamos hablando de videojuegos, videojuegos que nos marcaron, videojuegos que quisimos que hicieran y nunca hicieron los peores videojuegos. Ahorita vamos a llegar a ese tema oscuro. Luisito Rey, te tengo una noticia. Dime. Nos comenta aquí, Trendinalia, México. Luisito Rey, primer lugar en tendencia, hashtag. Ah, caray. Pero eso, ¿qué crees? Es gracias a la gente. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes que están compartiendo el video y pues esto es, para que no se lo sepa, estamos en hashtag Luisito Radio. Esto ya sea en Facebook o en Twitter. Hay para que lo chequen y estamos. Y bueno, precisamente por eso, vámonos a revisar lo que ha puesto la gente en esta. En este hashtag, ¿no? En este espacio, Luis. Claro. En este espacio. No tengas pena. Perdón. Perdón. Dice Carlos, Carlos guión bajo veintidós tres veinticuatro. Antes hacían los juegos con dedicación. Y yo creo que con mucha porque no ven las herramientas que hay ahora, ¿no? Sí, fíjate que a mí, por ejemplo, me daba coraje cuando llegaron a salir el PlayStation que ya ven que ahí salieran juegos de, pero de a montones, así te ibas el fin de semana con cincuenta pesos y cada semana te traías cinco o seis juegos nuevos con tu Play chipeado. Y nada más lo jugabas una vez y no lo volvías a jugar. Pero sí sentía eso, que como que nada más sacaban un juego de cualquier película, así sacaban Monster Inc. Y al mes ya estaba Monster Inc, pero todo chafa. O sea, yo sí siento eso que antes lo decían con más de... Pues yo siento que sí, eso pasa, pero en todos lados, en todas las generaciones, sacan nomás por sacar. Ah, no, pero Grand Theft Auto no, hombre. Pero pero hoy te llegamos a Grand Theft Auto. Eso no me lo toques. Péte, 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 péte. Es antaño. Péte, 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 péte. Bueno, entonces ahí vamos para allá. Estamos en los años ochenta, noventas, ¿no? Ya, sí, ya agarrándole los... Es que yo quería comentar por lo que dice Luis de Sonic. Yo jugué Sonic por primera vez en una maquinita, así que recién pusieron al lado de la casa. Estaba un emulador de carro, que era el clásico Ferrari Rojo que traía un güey y una chava, que iban así como arriba y abajo, así, y el volante era parado, para varias, pero pues era una madresísima ver eso en esa época. Ajá. Estaba el Sonic y una que se retacaba a partir de las seis de la tarde con chavos grandes y de todo, que era una de básquetbol. Oh, casi. Creo que sí, una que era como bien callejera, ¿no? Ajá, era súper callejera, que hasta tenía las caras de los basquetbolistas, pero como en real, como que eran fotos GIF, así medio... Ajá, como que yo ahorita no tengo dinero, ¿no? Y anotaban y se reían cuando anotaban, como caricaturesco, pero estaba cabrón porque eran cuatro palancas en la misma máquina. Ah, sí, pues esa era la novedad. Sí, sí, sí. Entonces, ver jugando a cuatro güeyes en una máquina y ver el desmadre que se hacía, pues sí, era... me tengo que ir a formar o por lo menos ir a ver. A ver, yo llegué a ver eso de las cuatro palancas en el... ¿Era Smash Bros? ¿El Smash Bros? Las Bolas. Y había otro que era como de cazafantasmas. Ajá, sí. Entonces, ¿cómo se llama? Bumble... Ya entramos al tema de maquinitas. Para que comente la gente, en Hashtag Luisito Radio, estamos en una época Atari Family, que ya hablamos como de ahí, que igual podemos extraer unas cosas, pero que realmente yo creo que en nuestra infancia, o por lo menos la mía, fue más marcada en maquinita, en arcade, que en un Family o en un Atari. Y de hecho hay mucha gente que es súper buena en las maquinitas, pero que ya le das un control y no se acomoda, o sea, como que sí se hizo en maquinita. Como es el caso de Christian y Kino Fighters, ¿no? Exactamente, yo por ejemplo en Kino Fighters me considero del 1 al 10 un 8.5, haciendo mi desmadre y todo, trabalón, pero si me lo das en consola, no hago absolutamente nada más que sacarme callos, eso sí es en serio, me saco unos callos bien cabrones en el dedo pulgar izquierdo. Pero ya tiene la palanquita. Pero no sirve, ¿sí? Sí. Ah, entonces soy pendejo. El de Kino Fighters, yo me acuerdo que también, digo, yo en lo personal no soy muy fan de Kino Fighters, de eso soy una basura jugando, pero la verdad es que también vino a mover y a remover a cuanto cuarte. Pues todavía hay gente que juega en el 2002, güey. Sí, sí, no, desde el 98, hay gente que... Pero yo digo que el 2002 sí fue una rompedera de madre. El 2002 es un magic, el 2002, el doxe, el 2002 plus, el 2002 es de... De colores. Ajá, el navideño había uno que se llamaba... Sí, había uno de navideño. Había uno que decía, este... Pero ellos estaban vestidos de Santa Claus. No, pues eran los colores nomás, rojo, verde. Y de fondo nevaba. O sea, hay una parte en la que en el escenario nevaba, pero ahí sí quién sabe qué. No, sí, eran de varo, pero cañones en el caí. Sí, a mí me gustaba la historia un poquito de cuando empezó el Kino Fighter 99 con Kisalit, ¿no? Que supuestamente era el güey que clonó a Kyo y... ¿Sí te acuerdas de esa madre o no, Fede? Más o menos, no me sé mucho la historia de Kino Fighter. Es que hubo un tiempo en el que yo era bien pistola en eso, güey. Pero lo único que me acuerdo es que ya el Kano de 1999, el K, el Kyo Kusanai, es más, ya eran clones, güey. Ajá, en el 99, ¿no? Que por cierto, yo, este, hablando de... Hace rato hablamos de Chun-Li y sus exuberancias. Bueno, pues aquí de Kino Fighter con todas las chavas que salen, la verdad es que... Con May. Con May, con... Había una de pantalón azul y de esta roja, como blusa roja. Blusa roja que llevaba un perro. Blumari. Blumari, pues la verdad es que sí... Les voy a compartir, yo hace tiempo... ¿Les voy a compartir un hentaya? Un hentaya. No, yo leí un artículo en una revista y voy a decir el nombre para que lo busquen. Dilo, dilo, aquí no hay marcas. Bueno, era la revista... Era muy interesante, fíjate, a ver si llegan a encontrar el post o lo que sea. Que el juego de Kino Fighter 98, porque en ese tiempo fue la revista, aún no sé, que sí producía como en los niños o en los jóvenes, como ya sabes, como que estimulaba el lado sexual. Ah, pues es que la verdad sí lo creo porque al ver... O sea, ahí no nada más era como Chun-Li que le veías bolitas, ahí se le movían las bolitas a... Exacto. A May. Y que por cierto, yo también, si no es que fue la primer porno que yo vi... Vamos a hablar de porno ahora. Vamos a hablar de porno. No, es que precisamente fue de Kino Fighter y sí estaba así como... Ah, neta. Te lo juro, te lo juro. Obviamente era pues un gentil. Pero era librito, ¿no? Pues sí, era revistita. Ah, pues yo también. Bueno, pero... Había uno que se llamaba Tekino Fighter Kyo, ¿no? Nunca lo llegaron a ver. ¿Kino Fighter Kyo? ¿Kino Fighter Kyo no podías, o sea, como, escojo a Iori, escojo. No, o sea, tú desde que lo clavabas el disco, arrancaba una historia y tenías que aventarte como otra historia y luego otra como mini historia. Entonces, dentro de esa mini historia, era como... Haz de cuenta, no sé, dos güeyes iban a chingar a Kyo, como en la escuela, pero así súper cabrón en los dibujos, y ahí como que te iban a molestar y tú decías si los dejabas o no. Entonces, dices, no, pues sí me rompo la madre. Y ahí te decía, arriba, abajo, ah, y si lo hacías bien, tú pegabas. Pero si te brincabas un botón tipo tapete, así, ah, no le di a uno, te meten un putazo. Ah, fíjate. Ese es nuevo. Pero todo era como un cómic, y era así, sobre el juego, era la historia. Fíjate que hablando de cómic, todo eso, nunca llegaron a ver este anime de Kino Fighters. No. Estaba chidito. Yo encontré uno y no me gustó. Yo creo que era como medio chafón o no estaba bien traducido. Y también hubo película japonesa de Kino Fighters. De Kino Fighters. De Kino Fighters. Que por cierto. La pueden encontrar en Blockbuster, le voy a hacer publicidad. Ahí está. Ahí está. Bueno, para los fans, ahí está. Para los fans, ahí está. Los conocimientos de Fede. Vamos a leer alguno de los, de los hashtags que están aquí en Twitter. Y esto es, manden saludos a Carlos Mata. Bueno, pues. Saludos a Carlos Mata. Saludos. Y yo en The Kino Fighters salí apenas en la primaria. Y iba a ser rico al señor de la tiendita. Pero valía la pena. Y por cierto, ahorita ustedes estaban, sacaron el tema de las películas. ¿Qué películas han salido de videojuegos? Pues está Mortal Kombat. ¿Mortal Kombat que estuvo qué? A mí me gustó. A mí se me hizo muy cabrón los disfraces. Bueno, o sea, el vestuario. Las partes, yo sí me traumaba con las partes donde eran las peleas con Sub-Zero o con Scorpion. Sí, te quedas así. Sí, era así de, ay, güey. Sí, sí eran. ¿Y qué diferencia con Street Fighter? Por ejemplo. ¿Dónde sale Jean-Claude? ¡Esa película! ¡Éplica! Es que yo me acuerdo que le dije que estaba muy chico cuando hice a madre. Pero creo que no tenía como mucho o nada que ver con la historia o sí. Nada más creo que respetaron lo de Chun-Li y su padre con el mayor Bison. Que tenía que vengarlo. Pero de lo demás no había relación. Es que, fíjate que lo que pasa con las películas que hacen donde incluyen a japoneses. Como que Río es japonés. Y ahí te ponen a, pues sí, te ponen obviamente a un chino. Pero como que dices, Nel, se ve culero. No le va. Sí, pues en la caricatura te lo ponen así con ojos chingones. Y acá con porte acá más mamado, ¿no? Sí, no, no va, güey. Sí, y ahí te ponen a un japonesito, pues como que no. Sí, como que no. Hay algo que no cierra, no termina de cerrar. Tampoco Chun-Li, ¿no? No estaba tan chida. Estaba más chida. Era Kylie Minogue. ¿Se acuerdan quién era Kylie Minogue? No, era Kami. Ándale. Ah, ¿sí? Ese sí me acuerdo. Pero la tengo así como bien vaga. Y que, por cierto, Bison, el mayor Bison, era el de los locos a la vez. Ah, sí. De Mabushka. Mabushka. Y murió. Y murió. Murió por ser Bison. Es una maldición. Fíjate el descuento. Hablando todavía de lo retro, nos pone aquí en el hashtag Luisito Radio. Pepe Miranda Bello, o en arroba cincuenta y cinco peje. ¿Qué opinan de Polibius? Polibius. Ahí nos vamos a las ochentas otra vez. Fíjense que este juego, para quien no lo conoce, es como un juego prohibido. Un juego que... Entre mito y realidad. Entre mito y realidad que te decían que te daba... Convulsiones. Convulsiones. Y tenían mensajes ahí ocultos. Es que eso sí es realidad. De hecho, si te fijas en los manuales de los celulares, de los de ahora, todos los celulares te dicen, no tenga la luz en alto y no use colores mezclados de noche, porque puede causar este... ¿Cómo le llaman cuando te pones? Ataques apocalípticos. Epilépticos, te puede causar... Apocalípticos. Y eso lo dicen las cajas de todos los celulares, lo pueden ver en el manual. Entonces sí, creo que hay mucha lógica que si tú antes ibas a jugar máquinas en la noche en los locales estos súper old school, güey. Sí, sí, sí. Pues obviamente si tienes un pedo así como de mareo, igual lo de los mensajes quién sabe, pero yo creo que la onda de colores, giros y ruido, sí hay gente que le ha de haber puesto una madriza en algún momento. Es que para quien no conoce, este juego de polibios, pues era como un montón de líneas de colores sobre un fondo negro y tenías como que ir siguiendo un puntito. No, no, era una navecita. Era un núcleo, había un núcleo y de ese núcleo soltaban como unas estrellas. Ajá, como se creía. Entonces tú nada más podías girar, fíjate, ahí viene el dato. En ese tiempo tú creías que podías mover la nave alrededor de este núcleo para matar los puntitos y ese era el pedo del juego. Pero ya después ya hay como bots y todo esto que lo que se movía realmente era el fondo, no la nave. La nave estaba como estática, entonces yo creo que si era un Mario súper cabrón porque saber que movías una cosa y no era eso. Yo no pensaba que existía, pero Cristian y yo encontramos videos, videos, exactamente. Polibios. Hay videos de Polibios. Y hay muchas pausas en las pantallas, gente que ya se ha dedicado a grabarlo y a postearlo y sí se ve así como, hay unos que decía que mata, ¿no? Ese kill. ¿En serio? Sí. Algo del gobierno, algo así. Eran mensajes subliminales. Y esto es Polibios para la gente que acaba de entrar porque mucha gente dice, hola, saluda, apenas acabo de entrar. Pues bueno, estamos hablando de videojuegos. Tenemos aquí al buen Cristian con nosotros, arroba Cristian con THH23. Cristian H23. Tenemos a Antuagio en bajo 87. Y yo que soy Luisito Rey. Ahí por si nos quieren checar en Twitter, estamos hablando de videojuegos y ahorita salieron el tema de las películas. Y vámonos un poquito más adelante, el PlayStation. El PlayStation. Oh, madre mía. Ya no tocamos el Nintendo 64, güey. Ah, pero déjame decirte que está a la par otra vez. ¿Verdad? Sí. ¿Está qué? Pues salió, primero salió el 64 y después el Play. Ah, bueno, sí, obviamente. Yo pensé que en el mismo tiempo. No se conoció aquí. Pero, bueno, al menos a mí, a mí el 64 no me amarró tanto como el PlayStation. A mí nada más me gustó el 007. Yo cuando salió, bueno, salió el 64 y salió, este, Mario. Ah, bueno. No, sí, yo lo veía en comerciales y en ese tiempo estaban programas así en la tele cuando todavía salían. Pacatelas, ¿no? No, ándale, ándale. No había uno que se llamaba Nintendomanía, a ver si la gente lo ubica. Ah, claro. Sagrado. Sí. Entonces, ahí sacaban, ahí sacaban este tips para el Nintendomanía 64 y ahí ponían al Mario. Y yo, no, no, tengo que hacer eso, tengo que verlo, tengo que jugarlo. Y cada vez que sacaban un truco para el Mario, yo lo apuntaba, güey, porque sabía que iba a jugarlo, güey. Es que nunca lo jugué. En ese tiempo no había otro lugar donde pudieras conseguir trucos. O sea, no era como me meto a internet y busco trucos grande, falta. Y no, ahorita, antes era, si llegaban los trucos, era raro que los conocieras y ese era un programa de videojuegos que existía hace mucho tiempo. Fíjate, aquí estaban mencionando, dice FabSolidus en los comentarios de YouTube, dice Soul River. ¿Se acuerdan de ese juego? Yo lo acabé de principio a fin ese, güey. Ese sí lo acabé. Era un vampiro. Ah, creo que sí. Pero yo no lo jugaba porque como que se me hacía aburrido, ya sabes, por portada, pero sí lo llegué a leer muchas veces. Sí, era un vampiro que lo mataron y después revivió, pero era como un zombie. Y en vez de comer sangre, comía almas. Por eso Soul River. Sí, güey, sí lo vi, pero... Se conecta, ¿no? Sí, claro. Está chingón, a mí me gustó mucho el Soul River. A ver, mencionen, porque PlayStation la verdad es que abarcó muchísimo. Mencionen cada uno dos juegos de PlayStation que los hayan marcado. Pues el Metal Gear Solid, güey. Metal Gear Solid, sí. Yo hasta apenas que te vi jugando hace como tres, cuatro meses, me llamó la atención bien cabrón, pero nunca lo jugué. Pero, ¿cuál Metal Gear me viste jugar? El güey ese que se iba así por el tubo. Estaba jugando también, Félix, ese día. Que era como de un código y como que se veían las puertitas y luego el güey se iba así como pecho a tierra. Es decir que los Metal Gear Solid pues hacen lo mismo. Creo que era el 2, güey, el que me dijiste. Pero la verdad es que Metal Gear Solid es como de los clásicos en videojuegos y yo empecé a jugar algunos, la verdad es que no soy tan paciente en juegos de espionaje, pero muchos me decían que realmente era una película, Metal Gear, no me acuerdo en cuál, si fue en el 4 o en el 3, donde eran videos de cuántos minutos, Fede, más o menos. Pues videos sí eran de, es que eran videos y también llamadas por el códec. ¿Se recuerda que era una más ronda? ¡Los 3! ¡Los 3! ¡Ah, pues ese! Pues está entre esas, entre esas dos, eran como de, a veces llegaban hasta 10 minutos porque era un video tras otro y tras otro y luego una llamada y otro video y video y video. Más al final sí eran como de 10, 15 minutos. Pero sí, la verdad es que los que yo jugué me gustó, me gustó. Bueno, ese es Metal Gear Solid. ¿Tú uno, Cristian, que te haya marcado para Play, el primer Play? Sin duda, eh, Driver. Driver, claro. Pero el Driver 1 o el Driver 2. No, el Driver 2, güey, con el monito. O te podías salir, ¿no?, del carro. Y allá te podías salir a puta, ya. Ya, ya no quiero saber de juegos hoy porque aquí voy a estar 10 años, cabrón. Que por cierto, Driver, yo me acuerdo que llegaban así de, ponte a contraluz y se alcanza a ver que tiene una pistola en la mano. ¡Ah, no, no, no! ¿Se acuerdan de eso? ¡Ah, creo que sí! ¡Ah, no, qué horrible! Un güey me decía como cosas. Y sí se alcanzaba a ver así como que traía algo en la mano. Pero sí, Driver, pues era nuestro grande faute en ese tiempo. Sí, pues llegabas a un carro y lo abrías y el güey se salía. ¡Ey! Y de repente, si los ibas a atropellar, se metían a los edificios. Ajá, exacto. Nunca podías. Por más que agarrase como distreo de, ajá, güey, derecho, y le dabas la vuelta. No, nunca los podías alcanzar. Sí, Driver. Yo me acuerdo que me encantaba jugar en La Habana. Ah, en La Habana. Ay, cabrón. Pero yo nunca, nunca lo acabé el Driver. No, yo tampoco. Nadie lo acabó, nomás jugó así a la idiota. Es que la campaña estaba difícil. Sí, la campaña. No había trucos de reducir nivel de búsqueda. Pero empezabas en un estacionamiento, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Te haces esos trucos y decías, no, no, no soy tan listo. Sí, 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 tú nada más querías desmadar, este... Los carros. Robar carros. A ver, a ver, otro juego. Dijimos dos, tú dijiste el primero, Metal Gear Solid, ¿cuál otro? Es que ya, allí está, está canijo. Pero sí hay. Está canijo porque... O sea, tú te vas con ese. No hubo mejor que Metal Gear para Play. Pues es que está de terror, está Silent Hill, Resident, Alone in the Dark. Ah, bueno. Alone in the Dark. Los Resident Evil, ¿cuál es el que más les ha gustado? El Resident. O sea, cuando... Pues es que yo digo que se divide dos, cuando daba miedo y cuando no daba miedo. Sí, exacto. Pues cuando daba miedo, pues el que más se me hace más chido es el dos. Pero el tres fue como que el más me marcó porque lo acabé como veinte veces. ¡Ay, cabrón! No, es que el juego venía mal, güey. Se brincaba los niveles. Sí, llegaba donde estaba Nemesis y ya acabaste. Así era, ¿no? Sí, Nemesis era... Yo me acuerdo del dos que salía como, ya sabes, un ojo entre manos. Ajá. Y así se... Como cortina, ¿no? Sí, cuando le apretabas estar así, pinche, buscaban. ¡Resident! Estaba chido. Y aparte viveba el control y sentías que tu vida se iba por ese pinche control. Exacto, exacto. ¿Por qué le habrá funcionado más a Resident Evil? ¿El terror o la acción como ahorita? Ah, pues le funcionó bien, cabrón, el terror. Lo que pasa es que en el cuatro fue donde ya pasaron a la acción, pero ahí todavía daba miedo. Bueno, a mí se me hace, pues. Y tenía más acción. ¿La cuatro es donde juegan con... ¿En África? No, la cuatro es donde estás con León. Si checas mis gameplays, ahí está, me lo acabé. ¿Pues sabes qué pasa, güey, también? La época, güey. ¿No? O sea, no es lo mismo jugar en el que fue... Yo me acuerdo que es el primer Resident Evil, yo lo jugué en el año 2001. El Resident Evil. El Resident Evil. Evil. Es que yo me acuerdo con el Evil. Resident Evil lo jugué en el 2001 con un amigo que era de Tepito, por cierto. Y este cuate estaba súper chingón porque en su cuarto lo dejaban hacer como que lo que quisiera. Y el güey ponía así sus megabocinas. Vamos a subir botana. Y el güey le subía y ponía su estrobo, güey. Órale, cabrones, vamos a jugar esto para que lo conozcan. Y ahí lo conocí. Y la verdad, sí, cuando pinches zombies de repente, ah, voy por aquí. De repente, empezaba la canción de... ¡No mames! Tiene un palpitar del corazón bien culero y ya lo mataba así. ¡No mames! Yo cuando jugaba Resident, sí, me daba miedo que me vieran a mis papás porque pensaba que estaba jugando algo del diablo, güey. Bueno, no saben qué eres, ¿no? El diablo. Bueno, pues vamos a comentar algo antes de seguir con el tema de videojuegos. Pues bueno, en esta ocasión estamos hablando de videojuegos, pero la onda es que se cambie el tema. En cada programa va a haber un tema diferente. En este fue como muy para gamers y muy para chavos. Ojalá también haya mujeres viéndonos que les gusten los videojuegos, saluden por ahí en los comentarios. Pero bueno, además de esto, la verdad es que queremos hacer esta onda por dos cosas. También porque obviamente YouTube no nos da derechos de autor de ninguna canción. Entonces, lo que queremos hacer es esto. Cantar. Así que ustedes sigan cualquiera y la cantamos. Y ya, ¿no? ¿Qué pasó? Y los complacemos. Entonces, la idea de esto es que estén pendientes en las redes sociales, principalmente en Facebook. En los dos lo vamos a estar posteando, pero en Facebook, si ustedes ponen en Facebook, este, punto com, diagonal, W2M, Luisito Rey, les voy a pasar un mail al que ustedes, toda la gente que nos esté escuchando, va a poder mandar sus canciones, creaciones de alguna banda que tengan o algún grupo musical y, pues, nosotros aquí las podemos poner sin bronca alguna. Entonces, sirve que gente que no conoce su música la conoce y, pues, le damos difusión a... Porque hay mucho talento, la verdad, en cuanto a bandas y de todo tipo, no nada más rock, hay, pues, hay electrónica, hay de todo tipo para que ustedes, este, estén pendientes porque vamos a publicar el mail a donde nos pueden mandar sus canciones y las podamos poner aquí en estas transmisiones de noche en vivo. Y también coméntenos, la verdad es que hoy andamos con lo de la chica del crew y andamos bien apuradones, pero la idea es que se haga esto un poquito más temprano, así que también coméntenos cuál es la mejor hora para ustedes para que se haga esta transmisión. ¿O no es así, mi querido Cristina? Sí, digo, por mí no hay problema, ¿no? Yo ya entregué el medio blog el martes, yo ya estoy libre ahorita. No, pero sí, este, lo que dice Luisito Rey es muy importante, si tienes alguna banda, o algo chingón que puedas compartir con nosotros, pues mejor para no andar ahí quemando las mismas canciones del Justino Viver o lo que ya todo el mundo puede escuchar en cualquier parte, en la radio, en YouTube, en tu disco, entonces vamos a variarle con talento porque sabemos que sí hay allá afuera. Exacto, exacto. Ya nos ponen, hablen de los GTA, yo el primer GTA fue en PlayStation 1, en la PC 1, cuando ya me sentía rico, güey. ¿Se acuerdan de la PC 1? Porque la PC 1 ya era la chiquita, una chingadita, ¿no? Yo me acuerdo que me la llevaba a la casa de un amigo fajada, güey. Así cámara, ahorita vengo, me llevaba los cables en una como bolsa, como cangurera, y órale, fajado de la consola ahí, en la bici me iba. Estaba como de unas seis cuadras. Así de hijo, no te llevas el Play, va. No, no, no. No traigo ni mochila, jefa. Tiz cual, lo traía fajado, y este, y ahí jugamos por primera vez porque fuimos al tianguis, obviamente no tenía la oportunidad económica para comprar discos originales. De hecho, nadie. De hecho, nadie. Y en esa ocasión vimos uno que se hace, Grand Theft Auto, ¿no? Y venían como un chingo así, pero collage cargado de carros, güeyes, pistolas, y chicarica, tú eres tú, güey, qué pedo, era como de computadora para Play, ¿no? Pues tráelo. Y ya lo ponemos, y ya sabes, güey, ¿qué? ¿Esto qué? No sabías por qué existía la toma aérea. No toma de helicóptero, ¿no? Ajá, y de repente, mira, güey, te metes a los carritos, y de repente, mira, güey, tienes acciones de radio, güey, mira, güey, y se atropella, es pinche sangrecita. No, se escuchó. Y lo mejor de, bueno, yo estaba chavo, pendejo, lo que tú quieras, pero lo que me gustaba de esa versión era el... Puedes eructar y puedes echarte pedos, güey, y contestar llamadas en la calle, güey, o sea, de teléfonos, hicieran misiones con los Yakuza y los carros chingones, no, mames, ya. Desde ahí hasta la fecha. Aquí me perdí. Sigo siendo fan de ese juego. Cuando agarrabas el lanzallamas era lo más chingón, ¿no? Que veías a los monitos con... 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 Con fueguito. Ajá. Y después se transformó ya en el infierno que podemos ver en este último. Fíjate, que yo conocí a Grand Theft Auto hasta el Play 2, y me lo platicó un camarada. Ahí lo conocí y me empezó a decir, oye, de hecho, lo primero que me dijo fue, oye, ¿ya jugaste a Grand Theft Auto? Ajá. Y ya, ¿no? No, mames, Grand Theft Auto está chido, y ya me empezó a platicar, y yo, no, mames, está... Con lo que me empezó a platicar, ahí me enamoré. Sí, güey, no, no. Sí, güey, es que... Va, consíguemelo. Grande Theft Auto, sí, sí, marcó. Y después llegó la época del Xbox, y el Play, fue el Play 2, con lo que compité el Xbox 360. El Xbox. Uno compitió, güey. El Xbox nada más, ¿no? En la caja esta del Xbox, y luego salió el Xbox cristal, güey, amárrate. Sí, güey, así, transparente. Era todo transparente, y ese compitió con el PS1, ¿no? No, con el... Compitió el Play 2, este, el GameCube, y el Xbox. ¿El normal? Ajá. El Xbox uno, el normalito. Yo de Xbox, la verdad, nunca me interesó, lo veía y así como... Veías la cajota así poderosa, ¿no? Sí, como que veía la cajota y se había regresado al pedo, y... No me acuerdo cómo... Me acuerdo que vi un juego, y si era así súper computalizado, y no, no me llamaba. Yo quería como todavía la onda Mario y así. Sí, pues es que fue una onda ya completamente diferente. Yo me acuerdo que, por ejemplo, con el Xbox, ahí todavía existía en el chip. Yo me acuerdo que todavía mucha gente llegó a chipear su Xbox, y de repente salió esta onda de que en línea te daban crack a tu cuenta. Sí, exacto, exacto, exacto. El día fue un pedo. Yo digo que el Xbox no hubiera avanzado nada, y no hubiera pasado del Xbox uno sin el juego en línea. Sí, claro. Sí, claro. ¿Sabes qué? Sí, claro. Ahorita me acuerdo cuando... La primera vez que compraron este en centro de autoservicio, no puedo decir marcas... No, pero compraron el Play, me acuerdo que me dice mi hermano, ni pedo, güey, la verdad es que yo le quise intentar, le he chambeado y todo, pero como mames, como 800 baros por un juego, ¿no? Así que con la pena me lo voy a llevar a Meave, acá en el DF, y órale, lo acompaño, y nos dice un cuate, 100 baros el chip y te regalo el tapete. ¡Oh! Dice, este cabrón está cagando dinero, ¿no? Pues órale, güey, pero me lo abres aquí enfrente, porque también ya ves que era el mito de... Y también, güey. Y ahí les desarman todo y te echan piedras y ya, luego peleate, güey. Bueno, pues el chiste es que... Pero me lo abres aquí. Sí, güey, aquí enfrente. Órale. Ya, el güey en chinga. Pásame las pinzas, ya así como... Me empieza a chambear, ¿no? Ajá. Lo empiezan a abrir, lo abren. A ver, ¿cuál es el puto chip? No, es un cristal hermoso, güey. Un rubí que va conectado a 15 de qué chingados. No mames, nada más veo cómo le corta un cable, lo pasa a otra como laminita, lo solda y lo cierra. Ese era el chip. Yo veía que el chip era una, este... ¿Cómo se dice esa madre que se pega? Era un sticker. Ah, sí. Pero es que nada más puenteaban, güey, ¿no? Sí, cortaban un cable y lo conectaban a otro y ya. Con el cautín como que le echaba y ya. Se lo cerraban. Ah, y ten tu tapete, sí. En barro. Pues sí, cabrón. Pues nada más te gastaste cuánto de estaño, güey. Sí, esa era la aventura de ir a chipear tu Xbox. Pero no sé ahorita qué pasó, pero ya no hay juegos chipeados, ya no hay consolas chipeadas. Pues ahorita el Xbox sí se podía chipear, pero el Play sí era putamente, enormemente difícil de chipear. Además era peligroso. Además era peligroso porque te lo podía joder. El Xbox sí se jodía, pero el Play 3 era más por vía, este... O sea, no era de abrirlo. Era de meterle un programita y después otro. Ah, cabrón. Y era de apagarlo, mantenerlo apagado 6 segundos y luego préndelo. Entonces estaba muy cabrón. Entonces ya, pues, por eso mi ave y todas esas madres, pues, valieron. Valieron gorro. ¿Quién sabe de esos güeyes de dónde chingados aprenderán a hacer tanto? Pues quién sabe, pero mira, llega un momento donde llega el límite y Diosito les dice hasta aquí su inteligencia. Pues sí. Ah, mira, aquí una de las gente que nos está comentando dice, bueno, los amo chicos, son los mejores y que la otra emisión sea de terror. Yo tengo un Play 1 y todavía estoy feliz. Órale, muy bien. Lo que no tengo es trabajar. Lo que no tengo es piernas. Preguntan por aquí que si nos gusta Pokémon. Bueno, Pokémon. A mí no. A mí no me gustó. O sea, perdónenme. Yo sé que estoy pecando ahí a los que nos están escuchando. Pero a mí, a mí, Christian, ni la caricatura, ni el videojuego, ni como que nada. Más que el... Me gustaba solamente ver a Pikachu dos, tres veces y fin. A mí me gustaba ver las piernas de Misty. De Misty. Así sentí que en algún momento iba a haber sexo. No, pero, por ejemplo, ¿qué videojuegos les hubiera gustado que salieran y que nunca salieron? O sea, por ejemplo, andábamos comentando hace rato con Fede, ahorita él va a decir el suyo, pero yo, por ejemplo, yo me quedé con ganas de que, al menos todos los juegos que jugué de Dragon Ball eran peleas, ¿no? Pero siempre me quedé con las ganas de que Goku fuera por las calles, así reventando a cuando se le fuera en frente. Así, tipo tortugas, ninjas, ¿no? Ajá, exacto. Y que al final llegara un monstruo y después seguir matando. Esos juegos a mí me gustan muchísimo y nunca vi uno así de Dragon Ball. A mí me gustó una... Me hubiera gustado una así, pero de Pokémon, donde agarras a Pikachu y ya tirando rayitos, rayitos, rayitos. Y antes me gustaban un chingo los Power Rangers, güey. Pero ese sí existió. Estaba chido porque escogías a tu Power Ranger y mitad del nivel era el güey normal. Y ya pasabas a la mitad del nivel y te encontrabas con monstruos más poderosos y el güey se transformaba ahí, güey. Ay, cabrón. Entonces ya pasabas a ser Power Ranger, güey. Ay, puto. ¿Tú qué juego te hubiera gustado? Que existiera y nunca existió. A mí me hubiera gustado que existiera, pero por culpa de un mito, güey. Cuando ya empezaba a agarrar más la compu y estaba High Five y eso, me acuerdo que poseían una foto que decía Grand Theft Auto, Nike Rider. Entonces yo dije, ese está con madre porque es Mike Online y el Kid, güey. No te lo juro. Y aparte se veía la escena así como de la calle y el carro increíble así como escenas filtradas, ya sabes, ¿no? Se filtran imágenes del próximo juego y dije, no mames, este sí va a venir con misiones chingonas y llámale a Kid y pinche R1 no trae al carro y cosas así, ¿no? Y ya, bueno, según yo, nunca existió, pero me hubiera mamado que hubiera existido eso. No existió, pendejo, no. También ese era clásico. Cuando sacaban una película, a mí me llegó a tocar cuando fue lo del 11 de septiembre de Las Torres Gemelas. Así de, el juego del 11 de septiembre, y ya lo comprabas, y era un juego nada más de ir matando gente, güey. 1941. Exacto. Y era el contra, güey. Ajá, güey, o sea, nada que ver con los videojuegos. Ahora, pues ya casi se nos está acabando el tiempo, pero vamos a cerrar con un tema fuerte. ¿Cuáles son los peores videojuegos que ustedes han jugado en la historia? A ver, digan el mejor, uno mejor, y ya después desquítense los que quieran decir peores. Digan el mejor. En la vida. A ver, me pones preguntas muy difíciles. Mira, déjame hacer un paréntesis nada más en el mejor. A ver, échalo. Yo quiero poner algo en el épico. Épico marcado de infancia. En el juego épico. Es un paréntesis nada más dentro de la pregunta. Para mí era el de encuerar a la vieja con la plumita. Ajá, güey. Tu, tu, tu. Oh. Tu, tu, tu. Oh. Y de repente se hacía una bruja, así, querías ver como, ya, quiero ver todo. ¿Cuál, cabrón? Se te volteaba y se hacía una bruja y otra vez encerra insectitos con el lapicito. Poco a poquito hasta que se hiciera otra vez la vieja. Pero había unos que sí se podía, güey. Sí, había unos que sí, pero porque ya habías hecho varios chiquitos, güey. Pero yo me acuerdo que sí, cada vez que era, ya ver a la vieja, hasta volteaba a ver así como, no mames, alguien me va a ver aquí, me va a empezar a regañar. Pues si la pusieron ahí, es porque no hay pedo, ¿no? Hasta después entendí eso. Pero sí me acuerdo que la veía así como, cámara, cinco segundos y ya, güey, la botas. Pues, a mí juegos así épicos como esos, pues, era uno que ponía en el PlayStation 1 y aparecía video 1, video 2, video 3, video 3. Era una porno. Era una porno. Era pornitos. No, 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 no. Bueno, tú tienes algún videojuego épico, así que te llamas. Tengo muchos, güey, tengo muchos. Un videojuego épico, ese me marcó y ya no hay pedo. Uno épico, el Mortal Kombat 1, güey. ¿Y por qué épico? Porque, o sea, ya veías así los graficones de güeyes reales moviéndose y era, no mames. Esa madre me causó pesadillas, güey. Y luego, Fatalities. Es que sí era. Yo me sabía todos los Fatalities, pero era así como que no mames, me da un chingo de miedo. Pero me gusta un chingo. Vas a ir jugando, güey. Pues, esos fueron los juegos épicos. Ahora sí, ¿cuál ha sido su mejor juego que han jugado? Y después ya, así los que les dieron ganas de vomitar cuando los jugaron, así. Bueno, no de vomitar, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. A ver, el mejor juego, Cristiano. Para mí el mejor juego es Tiny Toons con Plucky. Y agarrar zanahorias. ¡Ve Candy Crush! ¡Ay, te cuero! No, a ver, el mejor juego es que sí, güey. No lo voy a discutir nunca en mi perra vida. O sea, no importa el año ni nada. Sí, no, no. El mejor que hayas jugado, o sea, conforme a su época, a lo mejor dices, ay, pues no voy a comparar este Punk con Grand Theft Auto V, ¿no? Pero en ese momento, ¿quién sabe cuánto te haya marcado un Punk? Ah, tú dices, marcado en infancia, 2, 3. El mejor, el mejor que hayas jugado, o sea, que te haya emocionado muchísimo ese juego. Ay, cabrón. El que me haya marcado, sí, güey, The Kino Fighter, güey. ¿The Kino Fighter? Sí, es que esa madre era gastarse todo ya, güey. La 2002. La 2002. No, es en la secundaria, güey, la 90, la Orochi, güey, la 97, cuando empecé a ver los pedos de los quintos y los tríos con Orochi y todo eso, ahí fue donde ya dije, esta máquina creo que va para años de mi vida. Y sí, porque la seguí jugando secundaria, prepa, y creo que todavía en la actualidad, hace dos años la volví a jugar a... Cuando nos compramos la maquinita, güey. Ah, sí, sí, teníamos maquinita. Entonces, yo creo que para mí, The Kino Fighter, este, hay para los que quieren saber, ¿no? Mi tercia es... Mi tercia es... Mi tercia para decir, ay, qué puto, ¿no? Pero pues así me acomodo. Es K-9999. No soy tan trabalón con el brazo, a menos que vean que sí me está rompiendo mi madre. Este, Joe, que es el de los remolinos. Ajá. Él dice, ¡acá y acá! Ajá. ¡Alega y allá! Y, pues ahí ponía como ruleta y eso, pero creo que también me acomodaba mucho con Robert García. Robert García era chido. Sí, yo creo que esa era mi tercia. Yo digo, obviamente, en la 2002, ¿no? Que estaba en el K-9999. Así jugaba yo. Ahí está, ahí está su mejor juego de crisis. ¿Cuál ha sido tu mejor juego, Fede, en la vida? El mejor juego, güey, pues ya lo mencioné, el Metal Gear, güey. El uno. Metal Gear. Metal Gear Solid, el uno, sí, así me cagué. Me puse feliz, güey, con ese juego. Me puse triste, casi chillo, güey. Ahí todo lo tenía ese maldito juego, hijo de puta. Hay otro juego que recuerdo con mucho cariño, pero es nomás para mencionar. Se llamaba Capitán Comando, güey. ¿No lo jugaron? Ah, claro, sí. Ah, sí, sí, sí. Cuando salió en Marvel contra Capcom en el güey, dije, no, mami. Pero se entra en categoría juegos para hincarse, ¿no? Exacto. Para hincarse. Pepsi Man, güey. Pepsi Man, pues claro. Sí, mucha gente pone, por ejemplo, aquí muchos. God of War, este, The King of Fighters, la 2002, Zelda. Pone ahí, hola, ¿qué hace? ¿Cuál es ese? Hola, ¿qué hace? Minecraft. Ah, Mario Bros. 3, güey. Bueno, hay muchísimos juegos. Yo, a lo personal, mi juego con el que, la verdad, me traumé y pasé mucho tiempo jugándolo, es un juego medio nerd, yo lo considero así, pero el Age of Empires, este, la verdad es que esta onda de, de los caballeros y de ir con tu, con tu, que armabas como tu ejército y tu ciudad, con estos castillos, era para computadora. ¿Qué es otro tema, eh? Juegos de PC. Juegos de PC hay muchísimos. Igual, si la gente lo pide, nos vamos con puros juegos de PC, ¿no? Yo casi no jugué de PC. De PCero, ¿no? De PCero. Ay, 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 este, sí, Age of Empires fue, me creé como, me creaba mis mapas porque podías hacer como tus escenarios, me acuerdo que hacía los escenarios de, el señor de los anillos, y este, y trataba de poner los mismos personajes. No, pero, ¿y si se podía? Bueno, no, pero, parecido, sí. Sí, pero obviamente yo decía, ah, este que es Robin Hood va a ser lejos. Ah, güey, güey. Pinche imaginación te le rompe la mala tecnología. Sí, no, muy cabrón, muy cabrón. Pero bueno, ya para despedirnos, amigos, ¿cuál han sido los peores videojuegos que han jugado? Pueden decir uno o dos. Había uno que, no sé si es el peor, pero uno de los, de los más malitos que he jugado, era para Play, uno se llamaba Virus. Virus. Estaba bien cabrón de difícil, güey. Te daban una pistolita y podías escoger entre tres güeyes, pero yo escogía siempre una morra. Y tenía una pistola que sonaba así como yo, como pinche globo de agua explotando, güey. Y así corrías, matabas uno, matabas dos, y de repente te aparecía un cabrón con dos pinches pistolones así, de esos de ametralladoras grandes, güey, y te daba uno y dos. Y ya, valía verga, nunca pasé de ahí, güey. Virus. No, pues no, no me... Yo creo que los que vamos a decir, yo creo que nadie los conoce. ¿Cuál ha sido tu peor juego que has jugado? Tu videojuego. Mi videojuego terriblemente jugado y todo eso, y yo creo que por error y por morbo, era el de los pinches dinosaurios reales peleándose, güey. Sí se acuerdan de esa mamada. Creo que sí, güey. Creo que sí, güey. Creo que sí, güey. Creo que sí, güey. Tiranosaurio contra Tresatops, güey. Ajá. Así, con su sangre. Y brincabas, ya, acababas y así, la madre, güey. Son dinosaurios rompiéndose la madre. Ni poderes, ni nada, güey. Yo creo que sí, ya. No lo mejoré a esa madre. El de dinosaurios. Yo sí me acuerdo haberlo jugado. Yo creo que el mío, el mío fue uno que se llamaba Spec Ops y era de soldados. Era como un tipo Call of Duty, pero del Play 1. Y en ese tiempo, o sea, pero estaba tan mal hecho que, o sea, tú ibas con tu soldadito y de repente veías que balas te disparaban de la tierra. O sea, salían de la tierra las balas. Y lo que pasaba es que estabas en una montaña y estaba mal hecho el juego que te disparaban desde abajo y pues la bala que te disparaba el enemigo traspasaba toda la montaña y te daba en la subida. Ay, cabrón. Bueno, no, no, estaba, estaba del nabo, de los tantos juegos que... ¿Sabes también cuál otro rapidísimo que estaba terrible? El Game Shark, güey. O sea, mil juegos que no servían. No, pues es que era... Ese era de trucos, güey. El Game Shark, sí, ¿cómo de que no? Esos eran los trucos de antes, eh. No, pero yo la verdad lo compré bien pendejo porque más de mil juegos y la chinga... No, ya, aquí. Llego, lo pongo, hasta las carpetas bien hechecitos. Vaya, hasta que alguien es algo verga. Bomberman, Mario Bros, Street Fighter. A ver, Street Fighter. ¿Ya? No hay datos y no sé qué. ¿Qué pedo? A ver, no va a haber otro. Pues hay un error, no hay pedo. Mario Bros, Mario Bros 3. Así, cabrón. Podrías meterle todos los juegos y... No, mames, a mí me acuerdo que la terminé reventando en la pared. Sí, dije, pinche chingada, ¿por qué no sirven? Ah, pero el que reventé fue el segundo, güey. Porque el primero fue... El rojo, ¿no? Lo voy a ir a cambiar. No sirve. ¿Lo puedes cambiar? Sí. Ya, me llegó otro. Hijo de su puta madre. Ya que lo aviento, güey. Que el Game Shark, para quien no lo conoce, era esta onda de un disco que metías. Que, que... Por decirlo así, te hackeaba el juego que querías. Exacto. Nunca la entendí esa madre. Haz de cuenta que el Game Shark funcionaba así, por ejemplo. Tengo Metal Gear Solid 1. Y ahí, de ahí en el Game Shark viene... Viene el Metal Gear Solid 1 y abres el Metal Gear Solid 1 y te viene la lista de trucos. Los activas, los que quieras. Y ya le das a empezar juego. Ya sacas el disco de Game Shark, metes el del juego y ya traes un chingo de trucos. ¡Fin! Ahí está. Eso era el Game Shark. Y pues, mis amigos... Cabrón. Ha llegado el final de esta transmisión. Primera transmisión en vivo. Ojalá se la hayan pasado bien. Muchísimas gracias por hacer la tendencia en Twitter. Estuvimos... Todavía andamos por ahí, este... Checándolo. Este video, recuerden que cuando se acaba, se sube. Para quien llegó tarde o no lo haya visto, pues bueno, lo puede ver o recomendar con sus amigos. Ahí por si ustedes quieren. Otra vez, la invitación a que estén pendientes en las redes sociales porque próximamente vamos a publicar un mail en donde ustedes nos van a poder mandar alguna de las canciones de sus bandas que ustedes tengan. Bandas, grupos, composiciones que ustedes hayan hecho y para que las pongamos aquí como receso y sirve que la conoce la gente. ¿Vale? Estén pendientes y también ahí mismo por las redes sociales vamos a publicar un teléfono... ¿Eh? ¿Qué vale, güey? Un teféfobo. Un teféfobo. Llegó un momento en el que dije, ¿qué puta madre está diciendo Luis, güey? Un teléfono para que este... Para que ustedes pues se puedan comunicar acá, ¿no? Que haya una línea oficial y podamos platicar con ustedes o que pues nos hagan algunos comentarios para que estén muy atentos ahí. Mis queridos amigos, muchísimas gracias. Algo con lo que quieran terminar. Pues que ahí se suscriban al canal de Luisito Rey porque le hace falta. Le hace falta. El botoncito está en la parte de abajo, dice ahí suscríbete y pues ahí te va a llegar un correíto cada vez que este güey suba video o haga transmisión en vivo. Claro que sí, claro que sí. Cristian. Bueno, pues amigos a todos los que se conectaban, muchas gracias. Tal vez este tema da para una segunda parte, tal vez con algunos invitados que nos quieran platicar más sobre esto. Porque hay muchas cosas que no hablamos, juegos de PC, juegos de Super Nintendo, de Nintendo que se nos pasaron. Ahí luego los analizamos. De 360, de Play 3, de Play 2. De Xbox One, que yo ya tengo el Call of Duty Ghost. Y este, pues bueno que los dejamos con Ciro Gómez Leiva, son las 11.14 y esto es Hash. Nos vemos. Ah, no, 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 no. Es Hash, es otra banda. Es Hash. Es Hash. Este, pues ahí está, ahí está. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y este. Abajo, abajo el gobierno fascista, ¿no? Abajo el gobierno fascista, claro que sí. Y también Laura Bozzo, ya vete del país. Ja, 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 sí, 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 a fuerzas. Pues me mato. Pues me mato. Ja, 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 ja. Y este, y también que nos propongan en los comentarios qué temas quisieran que nos echáramos la plática. Temas para Blackberry, temas para Android. Ah, este, güey. ¿O no son de esos? No, 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 no. Y cuando tu madre ya llegó, ya llegó la comedia. Ah, ya, ya, ya. Temas de Iron Man. Podemos platicar de, 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 de parejas, de películas. Bueno, hay muchísimos temas que platicar. Enfermedades sexuales, yo puedo hablar bien del tema. Un poco, también vamos a hablar de Ovo. De Ovo, claro. Que nos ponga la gente ya para terminar. En el hashtag, Luisito Radio, este, el lobo, ¿no? El lobo. Si quieren, este, que hagamos un tema del lobo. Del lobo. Del lobo. Del lobo. Y, pues, ahí pregunten. Bueno, pues, ahí está. Nos vemos en la próxima. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Nos vemos, gente. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Oye, Luis, ya me vas a apagar lo que me acabas de... Oye, ya me vas a apagar lo que me acabas. Y ya me va a apagar lo que me acabas de despojar.